Aquí te voy a demostrar en este video toda la información en la que podemos verificar la incongruencia e ilógica de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto, más de Fox y Calderón al criticar la decisión, al criticar a Evo Morales, porque déjenme les cuento que este hombre hizo más por su Bolivia que lo que hizo Felipe Calderón y Vicente Fox y el PRI y todos los expresidentes de nuestro país. ¿Quieres saber de qué estoy hablando y cómo es? Que también a los preanistas se les está olvidando que ellos también hicieron exactamente lo mismo. Quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre, trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como el día de hoy vamos a hablar sobre que el expresidente ya de Bolivia, quien presentó su renuncia el pasado domingo, estoy hablando de Evo Morales, pues resulta que, ¿qué creen amigos defensores? Tanto que lo juzgan, tanto que critican, tanto que Felipe Calderón Fox, hablan de la decisión que tomó el presidente, tanto como Marcelo Ebrard, para recibirlo en México. Ojo, que no es una falta a la democracia, no es una falta a la Constitución, al contrario, lo que están haciendo es darle asilo a una persona que era perseguido por la política. Pero bueno, y eso está en la Constitución, de una vez se los digo. Pero bueno, regresando al tema, resulta que Evo Morales es el presidente más exitoso incluso que Felipe Calderón, que Enrique Peña Nieto y que Vicente Fox. Y aquí te voy a demostrar cómo es que les cayó la boca, a pesar de lo que pasó, ya lo que pasó en Bolivia, la gente enojada, bueno, es otra cosa. Pero de que tuvo más resultados y mejores resultados que incluso aquí en nuestro país, eso es verdad. Y Felipe Calderón y Vicente Fox no pueden estar criticando y juzgando a una persona que lo superó por mucho, muchísimos puntajes más. Vamos a ver a continuación la información que les tengo aquí preparada, gracias a la revista Proceso. Dice, Evo, un presidente infinitamente más exitoso que Fox, Calderón y Peña. Este es el título de la noticia que tenemos a Vicente Fox sacándose el moco. Y bueno, pues se ve un poco raro. Dice, por más que la derecha boliviana y regional han tratado de desacreditar la gestión de gobierno del expresidente de Bolivia, el saldo económico y social que dejan los 14 años en el poder del astuto líder indígena es absolutamente excepcional en el contexto latinoamericano. Bolivia era conocido como uno de los países con una pobreza exagerada. Era de los más pobres de Latinoamérica. Y déjenme les digo que aquí Evo Morales les ayudó y disminuyó los índices de pobreza extrema durante sus tres mandatos consecutivos. Evo, como lo llaman en su país, hizo crecer la economía boliviana a un ritmo del 5% anual y redujo la pobreza en 31 puntos porcentuales, según estos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Nos dice que según las Naciones Unidas, cuando Evo Morales llegó a la presidencia en el 2006, el PIB de Bolivia era de 9.549 millones de dólares. Este año ascendió a 40.725 millones de dólares, lo que quiere decir que durante los gobiernos del indígena de ascendencia aymara, ese indicador creció en 326% y se cuadruplicó con creces. La pobreza bajó de 66.1% a 35.1% y la pobreza extrema pasó de 28.2% a 16.4%. Dice en esta nota que no sería una exageración decir que ningún presidente latinoamericano del siglo XXI exhibe estos avances en las áreas económicas y social. Así lo confirman los datos organismos internacionales de la CEPAL hasta el FMI y del Banco Mundial BM. Como ven, son datos reales, son investigaciones, son encuestas, es todo lo que se tuvo que hacer para demostrar que sí, que Evo Morales es más exitoso que Felipe Calderón, que Vicente Fox y que Peña Nieto. Así como es, así como lo critican, así como lo juzgan, él ha dado mejores resultados y beneficios a su país que cualquier otro presidente en nuestro país. Dice que las estadísticas indican que el crecimiento económico como el desarrollo social de Bolivia que registraron progresos sistemáticos y sostenidos durante los casi 14 años en el poder de Evo Morales. No quiere decir que la economía se detuvo o que estuvo disminuyendo la mejoría en Bolivia, al contrario, estuvo creciendo, estuvo en desarrollo todo el tiempo y constante en los 14 años del poder de Evo. Nos dice que cuando Evo juró como presidente de Bolivia, era el tercer país más pobre de América, detrás de Haití y de Honduras. Hoy es el ingreso per cápita hasta Venezuela, es más pobre. Dice, vamos a ver ahora sí los datos comparados con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el de Calderón y Peña registran porcentajes de pobreza superiores a los de Bolivia con el 41.9%, según la última medición de Coneval, contra el 35.1%. Así como lo escuchan, pero qué fácil es juzgar, qué fácil es criticar y creerte mejor que otros presidentes, nada más porque no duraste 14 años en el poder, pero si él en 14 años pudo lograr todo esto, algo que en 6 años no pudo hacerlo Felipe Calderón y Peña Nieto, que es lo que se permite aquí en nuestro país, ojo, esto no quiere decir que se esté apoyando a la dictadura, que se esté apoyando a la reelección, no. Eso no se apoya y queda bastante claro, incluso Andrés Manuel López Obrador dijo que está trabajando 16 horas para no tener que tener esa opción o esa idea de querer reelegirse, de eso no se trata, él no va por la reelección, él siempre ha dicho que es una persona democrática y él se acaba su sexenio, se acabó lo que se acabó y empieza otro sexenio. Obviamente lo que él quiere es que en 6 años se logre una mejoría que este hombre tuvo en 14 años. De esto se trata el gobierno de la Cuarta Transformación. Vamos a ver ahora, en esta otra noticia, en otra información, dicen que Evo Morales es el líder que sacó adelante el país más pobre latinoamericano. Ni los logros ni el venir del pueblo bastaron a Evo para lograr mantenerse en el cargo al que se aferró. Ya sin el apoyo del ejército o de la policía, el mandatario no tuvo más opción que renunciar. El problema fue que, claro, hubo irregularidades en cuanto a las elecciones y que ella no quería y que se realigió y bla, bla, bla. Eso sí queda claro, pero de que hubo crecimiento, hubo crecimiento. De que sí mejoró Bolivia, eso no hay duda. Y de que lo escogieron los bolivianos, ellos mismos lo escogieron. Hubo anteriormente una votación y ellos escogieron que volviera a estar, perdón, Evo Morales. Acá tenemos que el PAN y la COPARMEX están juzgando mal a Evo Morales. Dice, esta vez estoy con AMLO, dijo Diego Fernández de Ceballo. Dice que según hay una ley en la que se acepta, dice, me voy a referir a algo que está sucediendo en estos momentos y que me permite estar en favor de la decisión del gobierno de la república. Me refiero al trámite que le ha otorgado para el asilo a Evo Morales, hoy expresidente de Bolivia. Subrayó que México hace valido el artículo 11 constitucional. Ahora sí, para los que no saben, para aquella oposición que está criticando y juzgando, pongan atención en este artículo, en su párrafo segundo, donde se indica que cuando alguien se considera perseguido político y teme por su vida, tiene derecho a solicitar el asilo y que se le otorgue. Y esto quedó claro porque fue víctima de una persecución, después de ver las imágenes del saqueo de su vivienda y donde tenían a sus familiares, tenían creo que a su hermano o algo así tenían, ya les habían saqueado a ellos mismos. El excandidato presidencial discrepó con los mismos su partido, cuyo dirigente Marco Cortés ha criticado la decisión del gobierno, pero claro, todo critica porque creen que les conviene, pero precisó que Morales está en su derecho de solicitar el asilo, pues su vida está en peligro más allá de cómo gobernó en su país. Que quede claro que lo hacen de forma humanitaria, nada más. Aquí ya ponen a malinterpretar, recuerdo ver tuits de Chumel criticando y criticando el gobierno de López Obrador, cualquier decisión, lo que dijo eso con Evo Morales, de verdad, si se meten a su Twitter van a ver todas las críticas de Chumel Torres respecto a esta decisión, pero es que realmente si te pones a investigar, no quiere decir que vayamos a hacer lo mismo, no quiere decir que se esté apoyando el gobierno de Evo Morales, simplemente se le está dando un asilo a una persona que estaba, pues, mal en su... estaba en peligro, su vida estaba en peligro, ya lo estaban atacando sus mismos ciudadanos, por lo tanto, lo único que hacen es lo de la ley del artículo 11, en el que lo aceptan en nuestro país. Y ojo, no es la primera vez que lo hacen. Felipe Calderón también lo hizo, pero claro, los pianistas se olvidan de cuando Calderón dio asilo político a Mel Zelaya, que era el expresidente de Honduras, cuando intentó reelegirse también. Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que ahora como cambia la persona, como ahora es Andrés Manuel López Obrador quien tomó la decisión, pues nada más por ser López Obrador está mal, porque todo lo que hace, según la oposición, está a mal. Pero bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Esta es toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó, denle like y pónganme en los comentarios todo lo que ustedes opinen. Ya saben que a mí me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse y darle en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Me despido, mi nombre es Carla Luna para El Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres. Gracias. 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 Gracias.